Nuestra organización emitió varias solicitudes al Ministerio del Interior, la Gobernación y la Alcaldía, donde solicitamos que se prevaleciera el derecho fundamental a la vida y a la salud de todos los afiliados para realizar el proceso de elecciones. El día de ayer, marzo 12, el Ministerio del Interior emitió la resolución 0337, donde da suspensión de elecciones de Junta de Acción Comunal hasta nueva orden. Entonces, agradecemos a todas las Juntas de Acción Comunal de Colombia que solicitamos al Ministerio del Interior que prevaleciera el interés a la vida y a la salud y hoy, gracias a Dios, las elecciones están suspendidas. Esperamos con el favor de Dios, primeramente, que todo eso que está sucediendo en nuestro país empiece a minimizar y que cada uno de las Juntas de Acción Comunal puedan hacer sus procesos.